Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Hola, buenas, bienvenidas, bienvenidos. Una vocación dominicana, propietario de su mayor fortuna que no es otra que su ilimitada vocación de servicio. Una vocación de servicio mil veces demostrada. Por esas y otras razones es un inmenso placer recibir aquí después de la pausa al Dr. José Joaquín Puello Herrera. No se vayan muy lejos. Buenas noches, doctor José Joaquín Puello Herrera. Qué gran placer, porque yo le debía y sobre todo usted me debía esta entrevista. Bienvenido. Gracias, creo que es la segunda vez hicimos una, ¿verdad? Pero hace, digo, de cualquier cosa hace 20 años, en verdad. No, entonces pasa eso, de cualquier cosa hace 20 años. Sabía Pablo que Herrera no es Herrera, no, no, es Nayar. Mi apellido es árabe, mi abuelo era árabe. Esa inmigración que vino desde Líbano en el siglo XIX. Por un asunto de juez civil, de declaración de juez civil. Mi apellido, españolizado. Claro, igual que el Abic Ader. También. Qué interesante. Interesante, esa inmigración a finales del siglo XIX, interesante. Doctor, esa vocación, porque yo decía en la introducción, bueno, uno de los padres de la neuropsología, padre del olimpismo, sí, pero algo esencial, esa vocación de servicio, ¿de dónde le viene? Usted desde muchacho, usted tuvo esa tendencia de ayudar, de sentirse socialmente útil, ¿de dónde viene eso? Los viejos suyos, ¿de dónde era la cosa? Yo soy como el hijo, el primer hijo del padre de la neurocirugía que fue en la área. Yo soy su primer hijo, pero en el sentido real, académico, académico. O sea, trabajé con él y por él me fui al extranjero. Entonces, yo soy el segundo neurocirujano que llega al país. En cuanto a los otros, yo aprendí de mis padres muy tempranamente en la vida, que usted tiene que trazarse metas a favor de la comunidad. Mis padres fueron maestros, pero no. Ya llegamos otra vez. O sea, sus padres, los dos fueron maestros. Maestros por décadas, por décadas. Eso se transmite, pero no en la capital ni en Santiago. No. En Jimaní, en La Descubierta, en Neiva, en Polo, en Salcedo, en Gaspar Hernández, en Puerto Plata, en Azua, en San Cristóbal. Mis padres viajaban de una ciudad a otra como maestros. ¿Los iban por la ciudad? Sí, yo era la época de la dictadura y yo no permitía que los maestros se quedaran más de seis meses en un sitio. No lo permitían. Y tenía una condición interesante, y es que el maestro en esa época podía enseñar a sus hijos, entrenarlos en la casa. Lo que quiere decir que muchos de nosotros en esa época, hijos de maestros, podíamos hacer dos cursos en un año. Atención. Interesante. Por eso usted se graduó de bachiller muy jovencito. Sí, a los 15 años. Por ahí viene la cosa. Y la vocación para la lectura. Eso también se aprendía en la casa. Sí, en la casa. El viejo era un lector voraz. Le gustaba mucho leer y la mamá también. Entonces, en la hora de la comida, había que narrarles el libro que tú estabas leyendo. Y te hago una anécdota que es interesante para los jóvenes que nos están escuchando. Yo todavía repito de memoria, y no lo digo como un autoalago, capítulos de Don Quijote, porque me hacían repetirlo en la hora de la comida. Entonces, ese estímulo al cerebro de un niño perdura para toda la vida. Porque cuando tú lo tomas, ahora hablo como médico, cuando tú haces el estímulo al cerebro humano entre los 6 y los 15 años, eso se impregna, por así decirlo, en el sistema de codificación del cerebro. Y eso te forma inmediatamente y permanece contigo para toda la vida. El cerebro conserve esa memoria. Entonces, esa memoria se repite una y otra vez. Porque el cerebro humano te da los mandatos de la codificación que él tiene, todos los días. Por eso es que yo he dicho, y hablamos fuera de cámara, lo que significa el cerebro humano con la percepción que uno tiene. Y lo digo así claramente, la percepción que yo tengo no es la de los televidentes que nos están viendo ahora. Cada uno tiene su percepción. Por eso es que la verdad es una verdad cerebral. Es cerebral. La verdad es una construcción cerebral. Es cerebral, la verdad. Por eso es que a veces las verdades no coinciden de una persona con otra. Entonces, te lo digo ahora a manera de chanza. Los dos vamos por la calle, vemos a una joven que nos va pasando por delante, tú te la encuentras hermosa y yo me la encuentro fea. Y como chanza digo, lo que a veces decimos los dominicanos, ¿y cómo esta mujer tan bella se casó con este feo? Bueno, porque su cerebro le dijo que ese feo era hermoso. Es interesante y tiene una explicación además. Y de ahí entonces habrá que rescatar el valor de la crianza y del buen ejemplo en una casa, sobre todo en esa época formativa, determinante. Esencial. Y entonces, ¿qué hacer en una sociedad actual donde el matrimonio está en crisis, las relaciones de pareja están en crisis y la misma familia en cuanto a compartir? Porque usted puede tener una familia pero trabaja 18 horas y no puede compartir. Esta nueva sociedad, ¿cómo está afectando todo esto? ¿Quién sustituye a los padres? El maestro. Y tú y yo recordamos, ¿tú no recuerdas a uno de los maestros? A casi todos. A casi todos. Saludos a la profesora Susana Aguillo, que está vivita y activa. Un saludo. Bienvenido Pacien, mi maestro en la primaria de educación física. Yo lo recuerdo todos los días, su ejemplo, su disciplina, su cariño hacia nosotros. Entonces, el maestro influye y el cerebro grava todo eso. Por eso es que la educación es el segundo gran derecho de nosotros los seres humanos. Bueno, el primero tú lo sabes, que es mantener la vida. Derecho a la salud es el primer derecho de los seres humanos. Ahora bien, el segundo gran derecho es la educación. Y de ahí viene entonces, un poquito para transpolar el diálogo, ahí viene entonces lo que nosotros se dice constantemente. Si hay un ciudadano dominicano que tiene que tener una formación ejemplar, es el maestro. El maestro es la extensión de nuestros padres. Entonces, tú lo recuerdas. Yo recuerdo perfectamente bien. Y te puedo mencionar nombre, Inés Susana. ¿Y qué nos pasó? Que de repente estamos fallando en la familia y en la escuela. ¿Ese es el abismo? Ese es, vamos a decirlo, en medicina le llamamos la bandera roja. Hay banderas rojas que te dicen que una sociedad no anda bien. Porque no es que la sociedad no anda mal porque hay apagones, porque la calle tiene muchos hoyos. Porque no tenemos sistema de drenaje para que... No, 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 no. Es que estamos fallando en las dos cosas fundamentales. ¿Y entonces, profesor? Bueno, todo eso, el entorno influye, porque no hay ninguna duda. Y se ha hablado mucho sobre este tema. Hay un célebre escritor español, en el año 2000, escribió un libro sobre cómo el entorno, el apellido Mora, cómo el entorno influye en el comportamiento de las sociedades. Ah, pero también en la casa tú tienes a dos personas, o una, porque aquí hay muchas familias que lo que tienen es la madre nada más. Entonces, la madre es la que tiene que suplir lo que el entorno no le da. A veces la madre no puede, trabaja, no está bien formada. Entonces, si tú sigues esa línea de pensamiento, te vas a dar cuenta, Pablo, que la marginalidad, la falta de educación, la pobreza, el entorno, influyen en el comportamiento de la sociedad. Entonces, no nos sorprendamos. Sí, pero ¿y por qué si eso, usted dice, no nos sorprendamos? Y está bien que no nos sorprendamos, porque ese dato se maneja. Entonces, ¿qué explica que las sociedades nuestras, manejando esa información, han permitido esa alienación, eso que la gente viva excluida de la sociedad, unos muchachos sin figura paterna, sin figura de autoridad, esta marginalidad, no solo económica, sino afectiva, porque papá no está, porque se fue un día, pero mi madre trabaja 10 horas para poder buscar la comida. O sea, eso lo sabemos hace muchos años. Sin embargo, no se toman las medidas y cada día la sociedad se va transformando, aunque seamos menos pobres que nunca. ¿Por qué no hay una reacción? ¿Por qué no se ve? En neuropsicofisiología lo conocemos, es el proceso icónico. Explíjame, por favor. Un proceso icónico. Icónico. Las sociedades, cuando tienen dificultades en el seno de la familia o en el entorno, la sociedad tiene que recurrir al estímulo icónico. Y te voy a mencionar, un muchacho que le gusta la música, su hijo no pudiera ser Juan Luis Guerra. Uno que le gusta el deporte podría ser Pedro Martínez, no podría ser Félix Sánchez. Entonces, la sociedad, desde el punto de vista, ahora entramos en otro tema, desde el punto de vista político, como un efecto de política pública, nosotros tenemos que levantar nuestros íconos. Yo te voy a poner, por ejemplo, si ahora mismo tú vas a cualquiera de las escuelas del país y tú le dices que te hablen de Francisco Alberto Camaño, la mitad o más de la mitad no saben quién fue él. Pero a veces no saben quién fue Gregorio Loperón. No, no, ya usted está aspirando, con Loperón está aspirando demasiado. Hace 20 años, quizás, hicieron una encuesta entre estudiantes universitarios. Este que yo le digo estaba en décimo semestre de Derecho de la UAS. Y le preguntaron por Francisco Alberto Camaño. Él dijo, yo no estoy muy seguro, pero creo que fue un guardia que tiró unos tiros ahí en el puente. Estoy citando. Le doy ese ejemplo para presentar la magnitud del desastre. Entonces, como política pública, el Estado dominicano tiene que tener un plan. Un plan de los que han sido nuestros grandes íconos, que la gente sepa quiénes fueron, y martillarlo. La gente tendría que saber quién fue Fabio Fiallo, para comentarte solamente uno de los poetas icónicos de hace muchos años. Pedro Mil lo conocen porque la gente lo menciona constantemente, pero los jóvenes nunca han leído un poema de Pedro Mil. Pero, ¿qué ha fallado? ¿En qué hemos fallado? Que la ampliación de la cobertura, por ejemplo, en salud, se ha pagado con una pérdida de calidad de la educación. Ahora es verdad, hay más escuelas, hay más oportunidades. Pero la calidad ha bajado. Y algo peor, por favor, doctor, lo icónico. Sí, el problema es que no voy a mencionar nombres, pero los grandes íconos de nuestros hijos y los que vienen subiendo, no se llaman Juan Luis Sierra, no se llaman Michelle Camilo. Son impresentables que yo no me atrevo a mencionar, porque no. Pero además, reconocidos ya internacionalmente con sus inconductas. ¿Y a dónde voy que no hara? Mira una de las causas, la comunicación a través del teléfono. ¿Qué tú lees en los twitters y en el Facebook y los comentarios que hacen? Entonces, estamos dominados por un barraje de malas informaciones que no nos llevan a reconocernos como nosotros debemos reconocernos como hombres y mujeres. Entonces, también eso sería parte de la política pública. Y esto tiene que ser como una... Tiene que haber una comunicación del Estado. O sea, que la educación, conjuntamente con la salud, y ahora te voy a mencionar la tercera parte del trípode, debe haber una política pública que nos conduzca a mejorar el comportamiento, el interés, el ideario de los jóvenes dominicanos. Y las cosas tenemos que reconocer es diferente. Los muchachos de ahora son diferentes a nosotros. La música que tú oíste cuando oíste, escuchabas cuando un muchacho no es la que ellos escuchan ahora. Entonces, tiene que haber ahí... Y los mensajes de esa música. Y los mensajes de esa música. Pero después de la pausa, vamos a hablar de las políticas públicas para enfrentar esa realidad que usted acaba de presentarme, por favor. Correcto. Ya regresamos. Doctor, las políticas públicas que se podrían desarrollar desde el Estado para enfrentar lo que acabamos de plantear. Pero también las acciones que ese padre de familia, esa madre, puede ejecutar para enfrentar una realidad que está ahí y malas noticias es global. ¿Qué podemos hacer? Mira, esa es una pregunta que yo me he hecho por muchos años. Y yo tengo una respuesta y la voy a decir aquí. La respuesta de Pablo. En las escuelas nosotros deberíamos tener profesores que hayan leído a Arnold Toynbee. Oye, Pablo, Toynbee, para la gente que nos está escuchando, filósofo, historiador, pensador extraordinario, extraordinario europeo, y escribió un libro, La decadencia de 20 civilizaciones. Pablo, el común denominador fue la educación, la mala educación. O sea, 20 civilizaciones, inclusive la civilización romana. Y él dice en esa historia, cuando tú llegas al final, te das cuenta que las grandes civilizaciones fueron decayendo en la medida que no se educaban a los jóvenes que venían subiendo. Y ha sido así. Sí, y venía todo lo demás que nosotros conocemos, el comportamiento, la corrupción, los malos hábitos, la violencia, etc. Que hay un elemento que tiene que ver con la ampliación de la cobertura, casi siempre en detrimento de la calidad, incluso en los países desarrollados, salvo que en esos países desarrollados, eso sí, mantienen el cuidado a las élites. Pero la educación general, en la medida en que mejora la calidad de la cobertura, disminuye la calidad de la educación en sí. Y por ahí se fue todo. Y entonces se traspló en muchísimas cosas. Y te hago, y voy a hacer un, a ejemplificar lo que estoy hablando. En Inglaterra, porque ahora viene también con las normas que rigen la sociedad, porque las sociedades tienen que tener normas y leyes, pero perdón, hay que cumplirlas, no es solamente escribirlas. En República Dominicana nosotros tenemos leyes y normas prácticamente para todos, pero no se cumplen muchas de ellas. En Inglaterra, cuando nombra un juez, él cambia de nombre. Ahora, si él se llama, por ejemplo, Robert White, él entonces Robert desaparece y su nombre de en adelante es Justice, Justicia. ¿Por qué? Porque los símbolos en una sociedad son importantes, porque elevan realmente la percepción de la gente sobre lo que están dirigiéndolos a un país. Y mira, Pablo, los países, los países caminan como van sus líderes. Bueno, te puedo dar un ejemplo, África. No es posible ahora, recientemente, en uno de los golpes de Estado, en un país africano, en Gabón, donde el presidente había hijo de un dictador de treinta y pico de años, y en un país, obviamente, con grandes carencias educativas, el hijo, entonces, asume la presidencia con los errores que el padre cometía. Le dieron un golpe de Estado. Entonces, de eso se trata también, de que uno tiene que fijarse un poco en la historia, si uno quiere realmente crecer. Y la historia de nuestro país está plagada de hechos trascendentales, pero también de muchos errores que hemos cometido. Entonces, eso hay que conocerlo para tú poder hacer que esta nación crezca. Y nuestros políticos tienen que conocer cuál ha sido el derrotero que nosotros hemos tenido a través de los años, para ir, como hacen los pilotos, el checklist. El checklist, exacto. Sí, chequeando lo bueno o lo malo que ha sido para cuando se monta en el avión, no falla el avión. Pero, ¿hasta qué punto todo esto ha tenido que ver con una tendencia pendular de las sociedades? Por ejemplo, de la sociedad victoriana, pasamos a la sociedad actual de Inglaterra, del Reino Unido, con estos excesos. O sea, como que uno siente que la sociedad viene de aquí y se va para acá. Y esto supone uno que va a llegar a un nivel, a nivel global de deterioro que volveremos otra vez a recogernos. Porque al ritmo que uno siente que va a la sociedad, uno dice, bueno, esto tiene que explotar mañana o en cinco años, pero en algún momento, como vamos, no podemos seguir. Porque, destáqueme, por favor, el elemento individual. Porque el socialismo, el marxismo, afectó mucho el asunto de lo colectivo, en el sentido de que la gente se quedó mucho en lo colectivo, se olvidó de lo individual, de aquello de Gandhi, que tú tienes que tratar de ser el tipo de ciudadano que tú le exiges al otro que sea. ¿Hasta qué punto esos elementos son parte de la explicación de todo esto? No, influyen en el comportamiento humano. Y te voy a poner ejemplos, ejemplos que yo viví, siendo todavía un joven en la escuela de medicina. ¿Tú sabías, Pablo, que lo que más impactó, nos impactó a nosotros? Estoy hablando del año 58, 59. Entonces, ¿qué fue lo que más impactó a la sociedad dominicana? Los jóvenes que murieron en la invasión de Maimón, Estero, Hondo, el 14 de junio. Eso nos impactó. Nosotros no sabíamos lo que era la libertad hasta que ellos vinieron. Y eso nos impactó de manera, bueno, brutal a la juventud de aquella. Todos fuimos fidelistas, queríamos ser revolucionarios, irnos a las montañas. Pero también hubo otra ocurrencia aquí en el país que impactó a la nación. Y te voy a decir, Juan Bosch, a la gente le puede gustar o no, Juan Bosch. Pero usted ha una honora del político, del político, porque el escritor sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando él llega y asume la presidencia, ese primer discurso, cuando él dice que ni un solo de sus familiares va a estar en el gobierno, eso fue un impacto. La gente no lo podía creer. Entonces, él marca, él hace como los... Bueno, el ejemplo parece un poquito sacado de los pelos de la cabeza. Pero él marca su territorio, como hacen los animales. Marcan los animales, por cierto, lo hacen con la orina, pero bueno. Pero Bosch lo hizo con la voz. Y cuando la sociedad dominicana oyó a Bosch, la sociedad dominicana quedó impactada. Sin embargo, ¿qué pasó con la reproducción de ese modelo? Porque está esa frase de Bosch, pero está la famosa carta cuando él se va del país, que lo han tumbado, y le escribe a doña Carmen que se recuerde pagar la mensualidad de los muebles que habían tomado fiados en la Curacao. ¡Qué hombre del carajo! Es este, o sea, un referente ético. Sin embargo, ese ejemplo que estaba ahí, que la gente lo vio, que se conoció, falló a la hora de ser replicado. Ahora, que estirpe, y te puedo decir algo familiar. Cuando Santana fusila a José Joaquín Pueyo, él está en prisión, entonces manda a buscar a su confesor y escribe la carta de despedida, que la tiene mi familia. La carta simplemente dice que a las seis de la mañana va a estar muerto, y el segundo párrafo dice que recuerden que al sastre fulano de tal, él le debe dos pesos que se lo paguen. O sea, que es la misma línea. Entonces volvemos otra vez. Es la misma estirpe. Ha habido una estirpe de hombres y mujeres en esta nación que han marcado su territorio. Pero obviamente hay una parte de la sociedad que realmente no sigue su lineamiento. Pero y en qué hemos fallado que con esa estirpe, con esa élite de la decencia, de la solidaridad, de la ética, esto no ha servido para reproducirnos porque aquí el deterioro ético ha sido galopante. O sea, yo no sé qué va a pasar con este gobierno. Pero hasta ahora uno lo que ha visto es una degradación, de que el próximo supera al anterior. Y cada gobierno llega, crea sus ricos o hace más ricos a lo que ya lo es. O sea, hay un deterioro galopante. Y cada cierto tiempo, estamos en José Joaquín Pueyo, mencionamos, había que mencionar ahí a Ulisio Francisco Espaillat, Eugenio María de Hostos, pero son así, sacaditos, así. Pero vemos que el deterioro, que no se logra, como ejemplo, yo mejoro la sociedad, pero ellos no lo han logrado. Incluso, un paréntesis innecesario, no debía decirlo, pero el PLD es gobierno no con las prácticas de Bosch, sino con las de Balaguer. Hablo del 96. Entonces es una cosa como extraña, ¿no? Bueno, ahora vuelvo a retomar. Hay un olimpo ético, hay un olimpo ético, un parnazo ético de esta sociedad, de unos señores, pero abajo seguimos hundiéndonos, poco a poco. Bueno, ahora yo retorno a mi profesión, ciencias neurológicas. Bien, la sociedad tiene, la conducta se aprende. Te quiero repetir eso, Pablo, la conducta se aprende, el cerebro aprende lo que ve y lo hace. Si un niño ve que el padre golpea a la madre, él lo va a hacer cuando se adelante. Se lo han normalizado, ¿vale? Normal, es normal. Entonces aquí volvemos otra vez a la educación, transpolvemos eso otra vez. Entonces desde el punto de vista educativo, no sé por qué en las escuelas nuestras no se enseña ética. Pero Pablo, yo creo que esa es una de las materias principales, tan importante como la matemática que te da disciplina. Se supone que eso no debió sustituir, aquello de moral y cívica, religión debió sustituirse por esos valores fundamentales. ¿Y dónde están las eminencias que las tenemos en el Ministerio de Educación que diseña la currícula, currícula de la estudiante? Bueno, y tenemos buenos educadores y han pasado buenos, bueno, esta señora que murió hace poco, Ivelice. Doña Ivelice. Ivelice, la nieve. Esa es una persona muy enfocada. Tenemos Jacqueline Malagón que está viva por ahí. No, y ahí en el Ministerio hay una doctora Echequer, hija de Luis Echequer Ortiz, que es una eminencia, una persona preparada y brillante. Es brillante. Ética y moral tiene que volver a la escuela, porque ese es el momento, Pablo, es en el momento que ese niño de 5 o 6 años escucha los fundamentos de la ética y de la moral y se le enseña. Pero igualmente con el profesor de Educación Física, mira, decía, tú conociste a don Bebecito Martínez Ríos, que era un personaje, ¿verdad? Él decía, se lo oí decir muchas veces, el niño que jugando fútbol le mete la pata, le mete el pie a otro para que se caiga y se lesione, lo va a hacer cuando sea adulto. Y no en el campo de fútbol. Y no en el campo de fútbol. Entonces, ese eslogan, ahora hablo como en mi fase de deportista del Comité Olímpico Internacional y de la Federación Internacional de Fútbol, ese eslogan del juego limpio, tú repites eso una y otra vez y recordemos de buena fe a Goebbels, pero en este momento, ese enunciado... Pero de buena fe, de buena fe. De buena fe. En ese enunciado, todos los días, en las escuelas, en los barrios, en las instituciones, ¿cómo se llama?, de juntas de vecinos, etc. El tú decirle a los jóvenes todos los días, hay que jugar limpio, hay que ser decente. Bueno, yo tengo una edécdota de papá, andamos por la calle principal de San Juan, yo tenía como unos 6, 7 años, y yo vi 5 centavos, y lo fui a recoger. Y papá me dio en la cabeza, me dijo, eso no es suyo. A los 5 o 6 años, Pablo, el cerebro se impregna, eso no es suyo. ¿De dónde salió eso? A todos nos pasó. Hijos de maestros, la misma línea. Y esos 10 centavos, ¿de dónde salieron? Porque, o sea, bueno, la verdad es que... Este es un tema apasionante, el tema del aprendizaje. Es que hay una parte del cerebro humano que está... Bueno, ahora se ven muchas cosas, pero sabemos que las neuronas, ellas van creciendo y se van adaptando a la conducta hasta los 12, 15 años. Ahora sabemos, que no lo sabíamos antes, que ese proceso, Pablo, dura hasta los 30 años. Lo que quiere decir, que en nuestras escuelas, inclusive de especialización, terminaste en la universidad y te vas a 6 años de especialización, la ética y la moral tiene que seguir, tiene que seguir siendo enseñada e impregnar el cerebro. Y lo que ya no acepta discusión es la importancia del 0 a 7 años y luego la de 7 a 15. Ya luego usted está formado, ya la cosa se dificulta. Porque ya, si en esos primeros 15 años usted no tuvo ese, perdón, ahora no se usa eso ya, pero ese pescozón a tiempo, ese cocotazo que fue lo que le dio su papá. Le dijo la cara a él, coño, o sea, es una maravilla. Entonces, de repente hemos perdido todo eso, pero entonces lo hemos perdido en un momento donde están todas las tentaciones. Pero hay temas que tratar, sobre todo uno que le tengo guardado para el último segmento de la entrevista. Ya regresamos. Doctor, el mundo tiene una otra pandemia. Salimos del COVID, pero tenemos la pandemia de la depresión. Hay un problema, y dentro de la depresión, de la infelicidad. Incluso ahora el tema es la felicidad. Dale, que te pego para la felicidad. Y alguien dijo que mientras tú más piensas en la felicidad, más infeliz vas a ser. Que tiene que ser auténtico, que la pasión, sí, sí, muy bien. Pero desde el cerebro, ¿qué usted me puede decir? Desde el cerebro, ¿cómo sirve el tema cerebral para explicar esta pandemia de depresión, de tristeza, de infelicidad, de tanta gente? A veces por pobreza material o espiritual. Pero, ¿cómo explicar esto, doctor? Yo he sido maestro toda la vida. O sea, yo he enseñado ciencias neurológicas. Y nunca lo ha disimulado. ¿Sabes la pregunta que yo le hago a los estudiantes? Estudiantes, inclusive a los residentes míos de neurocirugía, ¿cuál es la función principal del cerebro? Entonces empiezan a hablar. Entonces, la función principal, la principal, es mantenernos vivos. Pero la segunda, la segunda, es conocernos. Lo que quiere decir que el cerebro actúa para que tú te sientas bien. Pero el cerebro recibe entonces del entorno, por eso es que nosotros somos. Gasset decía que era, uno es uno y sus circunstancias. Pero si lo traducimos a neurología, uno es el cerebro y el entorno. Entonces, el entorno sí influye. ¿Qué son las circunstancias? ¿Qué son las circunstancias? Gasset era muy avanzado para su época. Entonces, actualmente sabemos que el sentimiento de felicidad tiene que ver con lo que el cerebro recibe. La gente no sabe que, y esto yo lo digo por experiencia, que he practicado medicina en uno de los barrios más pobres de la ciudad, que es María Auxiliadora. Pero en María Auxiliadora, que hay muchos pobres, pero hay muchos pobres felices, lo que quiere decir que su cerebro los está protegiendo para que ellos entiendan que a pesar del entorno, a pesar de esas dificultades, uno tiende, el cerebro tiende a que tú seas feliz, porque el cerebro te conoce. O sea, que no hay una relación directa entre situación material y nivel de felicidad, aunque lo material, claro. Pero después de sobrevivir y después de la dignidad. Ahora te agrego la otra parte, desde el punto de vista neurológico. Nuestro cerebro tiene unas neuronas que se llaman especulares. La gente no sabe que las neuronas especulares, tú y yo estamos de frente ahora mismo. Es muy probable, estoy casi seguro, que durante esta hora que nosotros estamos hablando, nuestras neuronas están conectadas y hablando. Y eso lo sabemos ahora por primera vez. Ya científico eso, demostrado científicamente. Es una hipótesis que fue probada por un gran científico italiano, de apellido Risolate, ya hace unas tres décadas. Entonces, nuestra juventud está todo el tiempo, todo el tiempo, conectando sus neuronas especulares con los demás. Y el cerebro imita, imita. Entonces, ahí tú te puedes explicar perfectamente bien el comportamiento de los seres humanos. Tú sabes dónde yo he notado, y estoy hablando otra vez como médico, que esa teoría de Risolate es cierta en el teteo, en el teteo, se van conectando unos con otros. Y una persona tranquila que va a ir simplemente para, de repente explota las neuronas especulares. Están imitando. ¿Cómo se conoció eso? Porque en el laboratorio de Risolate, que era un laboratorio de monos para el comportamiento de los monos, un estudiante le dijo un momento determinado, profesor, pero el mono lo está imitando usted. Y ahí fue que él descubrió las neuronas especulares. El mono imitaba al profesor. Todos los gestos de que era así. Pero que esta es la parte positiva de esas neuronas, en el sentido de que ahora sabemos también que el buen comportamiento se puede imitar. Si un muchacho en formación está en un ambiente positivo, de valores positivos, él por esas hormonas especulares, me dijo, especulares, va a ir. Por eso es tan importante entonces, corríjame, la disciplina en un aula a la hora de formar a un muchacho. ¿Te puedo poner un ejemplo? Por favor. La pronunciación de la S al final de las palabras. El maestro que pronuncia correctamente quienes o plataformas y no plataformas, las plataformas, pero el alumno que oye la última S, la S, la neurona la capta, influye en el lenguaje, que de hecho, de hecho lo digo que ahora desde el punto de vista neuroantropológico, fue la última función que adquirió el cerebro humano. Por eso es que somos diferentes. Los tigres no hablan, los pescados no hablan, las ballenas murmuran, pero no hablan, el cerebro sí habla. Entonces, ese es uno de los puntos de vista de la neurofisiología, lo que significa el maestro en las escuelas. Doctor, ¿cómo se puede trascender sin ofender? ¿Cómo se puede llevar una vida de tanta vocación de servicio, de ser tan socialmente útil y llegar al otoño con los bríos cada vez más renovados? O sea, con las tendencias, porque también, por ejemplo, usted es el médico, es el deportista, pero también usted tuvo como unos amores escondidos con la política, lo único que se aguantó las ganas. Es como la muchacha que lo pretendía, entonces tuvo ciertos gestos, acercamientos, flores, bombones, pero se resistió. Pero, ¿cómo se logra? ¿Qué consejo puede darle usted a los más jóvenes para llegar a esta etapa de la vida suya, donde está usted ahora, que tú dices, pero ¿cómo pudo lograrlo? ¿Cómo puede ser una persona tan socialmente útil en más de un área? ¿Cuál es el truco? Comenzar simplemente con una confesión simple. Yo soy un creyente en Dios, yo creo que te traza caminos, y tú escoges el camino. Tú lo escoges con un pleno, tu pleno albedrío. Pero en otro sentido ahora para los jóvenes, la palabra clave, clave, es enfocarse hacia la meta. Ahora, olvídate de las ramas, olvídate de las vallas que vas a encontrar. Que, por cierto, en el deporte es así, en el deporte es así. Félix Sánchez tenía que saltar un número determinado de vallas para poder ganar. La vida es así también. Entonces, tú tienes que olvidarte si tumbaste una valla, olvidarte de las ramas del árbol y dirigirte hacia el tronco. Enfóquense en lo que ustedes van a hacer y sean buenos ahí. Buenos no, sean excelentes ahí. Mira, yo digo una y otra vez, y tú lo he oído de esta frase, que el enemigo de lo excelente es lo muy bueno. Y eso se repite una y otra vez. Tú te imaginas, Pablo, que nosotros repitamos eso todos los días después del himno nacional en las escuelas. Ustedes no deben ser muy buenos, deben ser excelentes. Todos los días, el cerebro lo va a captar y llega un momento en que lo impregna. Y el cerebro entonces se comporta de esa manera. Y por último, en cuanto a la profesión, Pablo, la herramienta principal para ser médico, la herramienta principal, principalísima, compasión. Tú entender que ese ser humano que está en esa cama sufriendo, ese niño que tiene un tumor cerebral o una lesión cardíaca congénita, ese niño es un ser humano y pudiera ser un hijo tuyo. ¿Y cómo usted lleva el proceso de deshumanización que lamentablemente también ha tocado a la clase médica? Porque el señor dinero, el señor dinero... Poderoso, caballero. Así es. Entonces usted no puede llegar a ser médico porque usted va a ganar dinero. Pero yo no conozco médicos muy prominentes de esta nación en la historia. No conozco uno solo que muriera rico. Vivían más o menos bien. O sea, con dignidad hoy, indudablemente. No fueron millonarios ricos. Para usted ser millonario como médico, usted tiene que hacer o lo mal hecho, lo mal hecho, o que usted tenga una herencia, usted tenga un negocio, etc. Pero el médico en países como nosotros, donde la población, la mayor parte de la población, una población no indigente, Pablo, la palabra moderna ahora es vulnerable. Sí, es la bonita. Entonces, esa población no te va a dar dinero. Entonces tú tienes que entender eso cuando tú escoge esta población. Y los médicos jóvenes tienen que entender que una vez usted recibió ese título de médico, doctor en medicina, su deber primario es sobre los más vulnerables de la nación. Porque la otra parte de la sociedad, que está en un rango bastante estrecho, esos pueden ir a otros países, a curarse, a buscar grandes hospitales, pero la mayor parte de la población dominicana tiene que ir a los hospitales públicos. Si a mí me preguntaran un médico ahora en formación, ¿a dónde voy a ir cuando me gradúe aquí en República Dominicana? Ve a un hospital público. Ese es tu labor. Y bueno, podría estar equivocado, pero es lo que he pensado toda la vida. Lo grande es que me lo está diciendo alguien que hace por lo menos 30, 40 años, pudo haberse quedado en un excelente consultorio privado, haciendo mucho dinero y atendiendo sola y exclusivamente a la ética, para no hablar de Europa o Estados Unidos. Pero ya aquí, porque yo sé que usted es muy apegado al país y eso hubiese sido muy duro, pero ya aquí hace 30, 40 años que no tenía ninguna necesidad, como no tiene en este momento, de estar en el secanoto. Entonces, ahí usted habló de la compasión, pero compasión viene de compasión. Entonces, viene lo de tener pasión. En ese sentido, el elemento fundamental para medicina, periodismo... Vamos a cambiar la M por la N, pero sigue siendo lo mismo. Con pasión, tener pasión. Usted tiene que amar. Yo le hago a usted todo el reconocimiento que merece como médico, como deportista, como hombre público, pero yo creo que usted es egoísta, doctor. Y me voy a explicar, no piensen mal. Es que yo creo que usted no tenía otro camino para ser feliz. Usted no iba a ser feliz siendo de otra manera, que no sea haciendo eso que usted ha hecho. O sea, es un acto de mágico y divino egoísmo y toda una maravilla que la República Dominicana cuente, siga contando con seres humanos como usted. Para terminar, si usted pudiera decir, mi cerebro nunca me dijo otra cosa. Pablo, la gente no se imagina que desde que yo entré a la escuela de medicina y me gradué y me fui al extranjero, yo sabía que iba a volver. Mi cerebro nunca me dijo que me quedara, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Inglaterra. Entonces, él me dirigió para acá. Obviamente hay otro tema religioso, por sí. Pero no había otra posibilidad de ser feliz. Muchísimas gracias. Gracias. Grandísimo placer. Me dio lucha. No tomamos tiempo, pero esto es parte de una serie de entrevistas que tenemos que continuar, porque los temas se han quedado, doctor. Muchísimas, muchísimas gracias. Me preguntaste por la meditación. Lo vamos a dejar para la próxima. Tenemos que hacer un programa sobre la meditación, pero desde la neurología. Desde el punto de vista. Desde el cerebro. Desde las ciencias neurológicas. El doctor José Joaquín Puello Herrera nos ha acompañado. Sean felices, si es en familia, mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.